Ciudadanos del enjambre humano, sus líderes les han ocultado la verdad. No están solos en este universo. Viste domingo. En este planeta no mandas tú. Tole surgirá de nuevo. Eso no me gustó. Han estado entre nosotros desde hace miles de años. Creo que una astilla del cubo se quedó en mi sudadera. Y ahora tienen un solo objetivo. Podemos destruir sus ciudades si no nos entregan a este chico. Prepárense robots malvados para una buena pandita. Transformers 2. La venganza de los caídos. Este domingo 7 de la noche en éxitos del cine por Teletica. Está aquí. Lo vuelo.